El abastecimiento de combustible a nivel nacional fueron las palabras del vocero de YPFB. Tenemos que continuar y vamos a cambiar inmediatamente de tema porque tanto personal de salud como de insumos y medicamentos no pueden llegar a destino a causa de los bloqueos. Nosotros nos toca pedir que se depongan algunas actitudes, que dejen pasar al personal de salud para que puedan atender a las personas que requieran esa atención. Nuestro personal está ahí todavía en toda la carretera tratando de brindar la atención correspondiente a todas las personas que así lo requieran. La preocupación de la viceministra de gestión social Mariana Ramírez parte del hecho que la interrupción en las vías troncales dificulta la llegada de los insumos y medicamentos a los centros hospitalarios de varios sectores del país. Y esto puede significar un riesgo creciente para la estabilidad y tratamiento de los pacientes. La exhortación que hace la autoridad es que se haga una pausa en los bloqueos o se levante definitivamente esta medida de presión. Para que retorne la normalidad del país y los medicamentos en particular lleguen a los hospitales. Siempre es un riesgo que no lleguen en medicamentos, alimentos. Realmente para nosotros es una postura bastante importante el pedir que toda la población pueda colaborar. Gracias.